¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí de Remusix en el canal Estamos en el mapa de parque de atracciones y he decidido jugar con KazKan a poner ahí alguna que otra trampa Bastante interesante, la verdad Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Ya sabéis que un like, una suscripción les agradece muchísimo Me acabo de levantar de la siesta Quiero dejarlo claro Me acabo de levantar de la siesta, ¿vale? Por si, bueno, digo alguna que otra cosilla Que sinceramente no os esperáis Me acabo de levantar de la siesta, eso sí, me he pegado una ducha muy top, la verdad Me he pegado una ducha muy increíble, sinceramente Que me ha venido incluso muy bien, la verdad Así que nada, vamos a poner aquí dos trampas del tirón Que es lo primero que quiero hacer Porque ya sabéis, no me lo puedo creer Que me ha visto las trampas el hijo de la gran puta, tú Hostia, tío Bueno, pues nada, pues a todos Lo que he dejado ahí puesto, pero vaya Son dos trampas inútiles, la verdad Lo más importante de KazKan es que no te vean dónde poner las trampas Porque yo, lógicamente, no sirve para nada Y me han visto las dos más importantes Bueno, es lo que hay, la verdad Hijo de puta, tío Bueno, tengo un tron por aquí Que se ha ido a aquí, lo tenemos Perfecto Vale Vamos a poner aquí otra trampa Vamos a poner aquí otra Perfecto Vamos a poner aquí otra Vale Ok Y la última la puedo poner por atrás, yo creo, ¿no? La puedo poner por atrás, la última No estaría mal, la verdad Sí, la voy a poner aquí Ah, no puedo poner la trampa aquí, en serio Aquí sí, pero Vaya puta mierda, ¿no? Pues la voy a poner ahí, pero por ponerla, la verdad Pero bueno A ver qué pasa A ver por dónde pusean Creo que van a pusear por café y todo esto, ¿eh? Porque ya como lo tienen droneado Es lo que más tienen droneada y demás Yo creo que es donde van a pusear Mira, han abierto ya trampilla Mala Vas a llevar cuidado, ¿eh? Porque esta gente va a pusear, ¿eh? Te lo digo Vale Se ha notado con una propia granada de impacto Perfecto Empezamos bien, amigos Estoy a puta, tío Qué barbaridad Vale, aquí no tenemos a nadie De momento principal tampoco ¿Qué está puseando esta gente, tío? Es que está todo sin clonforzar, tío Qué absoluta barbaridad No han clonforzado nada, tío Están droneando, tío Eh, se han dropeado Muerto Bueno Bueno Ok Vamos a aguantar aquí Tenemos gente en café, ¿eh? Vale Vamos a aguantar Es una poesía muy Es una poesía complicada Eh, digo Ya verás como es tan inútil Que Que me la voy a llevar a Me voy a llevar a alguien fácil Pero no, el pavo se lo olía, tío El pavo me ha hecho bien el fast pick ahí, la verdad Bien la hila, ¿eh? Vamos la hila Confío en la hila, tú Uy, 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 uy Esa, esa marca No me digas que hay un cheto en el otro equipo, ¿eh? No me digas que la hila es cheto, ¿eh? Porque esa marca Es de las típicas balas estas que atraviesan de los chetos, ¿eh? No me gustaría Bueno La verdad Un poco raro, ¿eh? Pero bueno, bueno No sé Es que esa marca de quemado Vale En las paredes No sé si lo sabéis Pero hay un hack en R6 Que atraviesas todo Tipo, todas las paredes Aunque Aunque disparando Atraviesas todo Realmente Aunque sea una pared reforzada O una pared sin reforzada Atraviesas Absolutamente todo Y precisamente La marca que dejas es esa ¿Entendéis? Entonces No sé Eh Porque estaba eso así La verdad No sé por qué estaba eso así Pero Eh Bueno Lo dejamos ahí La verdad Bueno, por lo menos lo hemos ganado Gente, la hila lo ha hecho muy bien Sinceramente Yo he tomado antes una posición Que, bueno Por lo visto No era La La recomendada Que yo Yo mismo lo sabía Pero es que estaba serudo Y que me lo podía llevar Nosotros por lo menos el trade Lo hemos ganado La persona que se ha tirado De la trampilla Que el tío muy listo Me ha droneado Y rápidamente se ha tirado Menos mal que he escuchado el drone Y digo Vale, este pavo se va a dropear Lo he escuchado justo Y le he hecho bien el flick Pero vaya Que Que, bueno Lo he enoca Hace una troleada Así, sinceramente Pero bueno Vamos a ver si pasa aquí algún drone Y ponemos aquí una Una esta Pero antes quiero ver Si pasa algún drone Para poner alguna Alguna trampita por aquí Parece ser que no Vale Vamos a poner Vamos a poner dos incluso Vamos a poner dos incluso por aquí Vale Vamos a poner otra Ok Esto lo trae por aquí Perfecto Llevaos a dos Vale Otro drone por ahí Van a entrar por droga Lo más seguro Van a entrar por droga Lo más seguro Vamos a poner un este por aquí Vamos a poner otro por aquí Vale Vamos a poner otro por aquí Vale Perfecto Me he estado poniendo muchas dobles trampas Pero es que me quedo sin trampas Si pongo dos, ¿sabes? Si pongo cuatro Tipo dos y dos Me quedo sin trampas Literalmente Entonces no quiero poner muchas tampoco Vale Ok Vale Están droneando ya esto Joder, puse en esto Vale Uh Claro que no puse en esto Vale Están puseando arriba Vámonos, eh Vámonos, eh Nos vamos a meter dentro del punto Nos vamos a meter dentro del punto Si me abres ahí te tiro peña Vale Joder, macho Vale A ver si me pique al tío A ver si me pique al tío Me lo puedo cargar Pero vaya Está difícil, eh Vale Está tocado Está tocado ese pavo Creo que me han abierto ya, ¿no? O sea Vale Puse a pusear Puse a pusear Puse, ¿no? ¿Vale? Está en droga el tío Está en droga, eh Vale Se ha comido una trampa Vale Lo tengo diría en el Me la ha pegado, tío Me la ha pegado el tío ¿Sabéis por qué? Porque he dudado, tío Le he fallado que flipas, la verdad It's one HP Le he fallado que flipas, tío La verdad He dudado porque me pensaba Que me venía por el pasillo, tío Pero, bueno Le he fallado muchísimo, la verdad Le he fallado muchísimo, sinceramente Ha sido cagado mía Ha sido cagado mía, tío Teníamos la puta kill ahí Con nosotros, tío El pavo se ha comido una trampa encima Joder, macho De verdad Si, como mirarlo aquí en baño Yo creo que ahora Va a estar chequeando todo Va a estar chequeando todo De hecho, le va a pusear por atrás Ya hemos visto que ha roto la trampa He's pushing my hand ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace, tío? ¿Pero por qué le va, hermano? Hostia puta, tío Bueno, increíble, la verdad ¡Increíble, la verdad! ¡Lo de este, tío! ¡Es increíble, tío! ¡Madre de Dios! ¡Que le iba a pusear y todo! ¡Tú! Bueno, bueno, bueno Vaya tela Vaya tela, de verdad Que parece que estamos jugando atacantes contra atacantes, tío La madre que me puto parío, loco Bueno F, la verdad He fallado yo ahí igualmente, ¿eh? Esa kill La tendríamos que haber hecho nosotros Del tirón, la verdad Pero bueno Mala suerte, es lo que hay Vamos a seguir jugando con Kazkan Tranquilitos De momento Oye, no he podido matar a ninguno con trampas, ¿eh? Soy bastante, bastante pésimo y malo con Kazkan, la verdad Solamente se han comido una trampa Que ha sido este último, Jackal Pero ya está No he podido hacer mucho más Así que bueno Vamos a ver si podemos hacer algo más, amigos La verdad Me estoy comiendo una gran mierda Sinceramente Un operador con el cual Prácticamente no hace falta jugar Las veces que juego contra él Porque literalmente me como todas sus trampas Y literalmente le hago matar al pavo Sin hacer absolutamente nada Bueno, pues yo me lo pillo Y literalmente no hago absolutamente nada Simplemente muero, ¿no? Entonces, bueno Es lo que hay, la verdad A ver, yo creo que poner dos trampas aquí Es trolear, ¿no? Pero, no sé No sé, la verdad Lo podríamos hacer Lo que pasa es que van a dronear mucho Podríamos jugar agresivo Y jugar también con las trampas esas Que si la rompen, pues bueno Se tienen que abrir completamente Para romperla, ¿sabes? Cogemos la posición del tío Podemos aprovechar eso también, ¿sabéis? Vale Lo que sí voy a poner Va a ser esto ¿Vale? 100% Y... Otra aquí ¿Vale? Otra aquí Perfecto Vamos a poner las dos de aquí Y la última Vemos lo que hacemos, ¿vale? Con la última Vamos a poner una aquí Perfecto ¿Vale? Y la última La voy a poner aquí también ¿Por qué no? ¿Por qué no? La voy a poner aquí también Ojo ¡Uh, qué buena, bro! A ver si sube ¿Vale? Ahí van, ¿eh? A ver si sube alguien, tío ¿Han subido ya? No me jodas No, pues no sé, la verdad Pues sí Parece ser que han subido ya ¿Vale? Qué bien lo ha hecho el bandito ¡Mis felicitaciones, amigo! Bueno, vamos a montar Tenemos una persona aquí La Ibará Está puxando por atrás, creo Está puxando por atrás, tú ¿Vale? Bueno, señor Sería la A Abajo Vale Vamos a montar aquí De momento Por si deciden rotar Los de Draon Vale Sí, ¿qué los tenemos? Yo creo que los vamos a tener Todos por Draon y demás Lo que pasa es que no sé Si me va a rotar alguno La verdad Es la única duda que tengo Vale ¡Cambio de cargador! Ojo Tenemos a alguien Fuera de café, creo Tenemos a un capitán Fuera de café, ¿eh? Puede ser Ya me Dronea Vale 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 Ok Se va Muerta Bueno, sí, señor Se ha cogido la trampa Si no Yo creo que me mataba El pavo también, ¿eh? Si no, yo creo que El pavo me mataba También, la verdad Qué bien Bueno, perfecto Mira Hablamos Y se comen las dos tropas Que pensábamos que no se iban a comer Porque iban a romper de primeras Oye Bastante bien, la verdad No nos podemos quejar Eso sí Vamos a intentar cerrar la partida Lo antes posible Porque en el otro equipo No os penséis que no se van a pillar Un kazkan De hecho, va a ser el primer pick Que habrán hecho Así que, oye Vamos a intentar cerrar la partida Porque ya te digo yo que Que esta peña Se va a pillar un kazkan Vamos, de calle Cien por cien Eh, ¿qué nos pillamos? Nos pillamos un fuce, tío Por si van a A trono Nos pillamos un fuce Les fuciamos Yo creo que sí Vamos a pillarles un fuce La verdad Y cerramos ya esto Fíjate, los dos con la metrallora Más chetada del juego Eh, así que nada Vamos a ver a dónde van Nosotros hemos ido a la oficina De primer pick Que eso es raro Porque la zona de trono Es la mejor zona Para defender En la zona de parque Pero bueno Oye, a ver qué hacen ellos La verdad Oye, este pavo Se la está sacando también, eh Poco se habla De que la Twitch Está pegando Una carreleada de cuidado, eh Me encanta, la verdad Madre de Dios Menos mal, tú Increíble Increíble, tío Bueno, pues en trono están De primeras, diría Diría que en trono no están Habrán ido para oficinas O para leiteras Que son también dos zonas Que se suelen defender Bastante bien Efectivamente Están en oficina Así que, a ver Nos podríamos cambiar El este, ¿no? O lo mantenemos Directamente también ¿Por qué? Porque podríamos hacer Bastante, bastante daño En ambos puntos Si entramos a diferentes habitaciones Eh Vamos a ver Vamos a seguir jugando Vamos a jugar Con un fuce, ¿vale? Vamos a ver Cómo está la cosa Y yo sobre todo Me gustaría tirar fuces Me gustaría utilizar La habilidad de fuce Pero bueno Con tranquilidad Con tranquilidad Porque no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil Ya lo digo, ¿eh? No va a ser nada fácil Vamos a romper la cámara de esta Vale Perfecto Y vamos a ver Cómo Y cómo me están defendiendo La verdad Vamos a abrir trampilla Eso de primeras Vale Vamos a abrir la trampilla A ver Tenemos un sledge Y un tal No sé Sinceramente Yo abrir la trampilla La verdad es un poco ¿No? Pero bueno La voy a tener que abrir Porque creo que van a pusear Todos La zona de esto, ¿no? Pero bueno La abro sin problema, amigos Sin fallo La he ponido por aquí Perfecto Vamos allá Vale Vamos a poner la otra aquí Para por lo menos Hacer algo de presión ¿Vale? Y depende de dónde vayan Mis Mis amigos Yo pusele una cosa u otra La verdad Porque está puseando Todos esto A lo mejor me conde tirarme De la trampilla Directamente, ¿eh? Chavales Ojo No me jodas, tío En serio Bueno Vale Me tiro, ¿eh? Me tiro Porque el otro Tiene que ser Río A tu y yo Vale He estado aquí Perfecto Bueno Vamos a llevar cuidado Con los katkan, amigos Que no quiero llevarme sorpresa Vamos a poner aquí esto Perfecto Bueno Vamos a poner aquí otra Cuarto esta El punto está limpio El punto diría que está más que limpio El punto diría que está más que limpio ¿What? Muerto Bueno, amigos Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Una gran partida La verdad Muy pero que muy clean Like, suscripción Se agradece muchísimo Y oye Nos vemos en la próxima Chacho Adiós a Dios Me gusta Nos vemos Adiós a Dios Chau 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 Chau